Muchísimas gracias, Eugene, por esta presentación tan rica y tan completa, desde luego, que nos ha dado una visión de conjunto muy enriquecedora y por tener casi esta primicia de esta nueva publicación que tendremos la semana que viene y que podremos aplicar. Nos has dejado muchas cuestiones sobre las que reflexionar y que podremos ir incorporando a la gestión de nuestros sitios. Y seguimos ahora, precisamente, con las cuestiones que se han abordado, ahora con los planes de gestión, los informes periódicos, que no os tengo que explicar porque muchos de vosotros habéis sido en primera persona los que habéis tenido que encargaros de cumplimentarlo, lo cual os agradecemos muchísimo desde aquí. Sabemos que es un trabajo largo y complicado, pero muy útil. Y, a continuación, Chema, José María Lanzarote, compañero de nuestra subdirección que ha estado a cargo de la recopilación y de la coordinación de todo este ejercicio, nos presentará unos primeros resultados preliminares acerca de todos estos estudios. José María es doctor en Historia por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y es miembro del Cuerpo de Conservadores de Museos del Estado. Cuando quieras, Chema. Muchas gracias. No por habitual es menos debido comenzar con los agradecimientos. Por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid por la acogida, por la organización, a los compañeros, a Miriam, a Noelia, que han llevado la parte logística. Y, por supuesto, también, como ha dicho Laura, a todos los gestores que han compilado los informes periódicos, muchos de los cuales están aquí. No sé si me faltaba por conocer a alguno en persona o si a alguno le faltaba ponerme cara. Yo soy el que mandaba esos e-mails en general amables o en algún momento ya, con las prisas del último momento, un poco más insistentes. Muchas gracias por el esfuerzo. Comprendemos que ha sido mucho trabajo y el objetivo de esta presentación es valorar los resultados y dar unas pinceladas de unas conclusiones, un estudio preliminar de qué arrojan esos informes periódicos a la luz de lo que nos ocupa hoy aquí, que son los informes periódicos, seleccionada la información en función del tema. Agradezco también a Eugene que nos haya realizado esta presentación, que nos ha estructurado el tema y también la clasificación terminológica y conceptual que nos ha presentado. Y, por supuesto, estamos deseando ver ese manual cuando sea publicado próximamente. Bueno, simplemente como recordatorio, los informes periódicos surgen de algo que estaba ya en el artículo 29 de la Convención de Patrimonio Mundial, pero que se aplicó, se comenzó a aplicar unos años más tarde. Hasta ahora llevamos tres ciclos de informes periódicos, que es un mecanismo de seguimiento habitual y que difiere, por tanto, de ese otro tipo de evaluación que se realiza cuando hay una amenaza concreta, como es el caso del monitoreo reactivo. Es un proceso de autoevaluación de cada bien y a nivel nacional. Sigue en un ciclo. Cada seis o ocho años se comienza por regiones, las cinco regiones en las que ha dividido el mundo la Unesco. En nuestro caso es la región Europa y Norteamérica. Esos informes tienen dos partes. Una primera parte común para todos ellos, que redactamos desde el Ministerio, desde el punto focal de la sección 1, y la sección 2, que es la que os pedía que rellenarais. Estos informes, una vez completados, se envían al Centro de Patrimonio Mundial. Eso se realizó a finales de julio pasado. Y, a partir de ahí, el objetivo es poner en común las conclusiones y elaborar informes por región. Y, a partir de esos informes, que son un análisis de los datos recogidos, elaborar planes de acción. Planes de acción que definan estrategias, prioridades, líneas maestras y objetivos para la aplicación de la convención. Lo que vengo diciendo está resumido en este listado de objetivos. Con los informes periódicos se busca valorar el estado de conservación, valorar la aplicación de la convención, determinar el mantenimiento del BUE, compartir buenas prácticas, es una de las secciones que ha aparecido en los informes periódicos del tercer ciclo, que no estaba antes, fomentar la cooperación, sensibilizar, actualizar la información en definitiva. Y, en resumen, se trata de que la burocracia nos lleve a la buena planificación, como trata de resumir gráficamente esta caricatura. No es un examen, insisto, por parte de la UNESCO, es un ejercicio de autoreflexión sobre la conservación y gestión de cada sitio de patrimonio mundial. Una vez más, para obtener datos, detectar carencias, también aspectos positivos. A veces se ha acusado a este tipo de ejercicios de incidir demasiado sobre lo negativo y no solamente sobre lo positivo. O sea, también hay que poner de relieve lo positivo y mejorar la gestión a todos los niveles. Tenemos el precedente del segundo ciclo. En ese caso, que terminó en 2016, para esta región, los resultados llevaron a la publicación de este plan de acción, World Heritage in Europe Today, a raíz de un workshop que se realizó en Helsinki con la presencia de los puntos focales nacionales. Y ahí se dio este listado de factores negativos de afección a los sitios. Edificación y desarrollo, infraestructuras de medios de transporte, infraestructuras de servicio, actividades extractivas. Todos ellos se vieron como potencial o realmente negativos, con un impacto negativo. Y me parece interesante el último punto, gestión inadecuada. Se consideró que uno de los aspectos negativos que afectan a los bienes en esta región, insisto, en Europa y en Norteamérica, es la falta de planes de gestión. Y eso es lo que nos lleva a estar aquí hoy y hablar de este tema. Paso ahora a analizar los datos de los 49 informes españoles, de los 49 sitios españoles del tercer ciclo. Para ello voy a utilizar una serie de gráficos, veréis que va a haber bastante color en las diapositivas, a partir de una herramienta que ha desarrollado UNESCO, que de momento es de acceso privado, pero que en el futuro lo será de acceso público, y que permite trabajar estadísticamente, trabajar con los datos. Como veis, se completaron los 49 informes y 48 de ellos al 100%. Solamente uno, por motivos en los que no entraré, fue presentado no completo al 100%. Pero el resultado es positivo en lo que nos concierne. Una de las secciones más importantes de este informe periódico era la parte de los factores. En la sección 4, los que pedía a cada gestor evaluar los factores de riesgo, o los factores en general, tanto de riesgo como de otro tipo, y valorar si tenían una afección o un impacto. La afección sería un anglicismo. Un impacto positivo o negativo, actual o potencial. Empezamos con los sitios culturales, que son 43 de los 49. Llama la atención esa barra verde del final. No sé si se llega a leer bien, quizás un poco pequeño. Se refiere a la pregunta sobre, o al conjunto de preguntas, sobre factores de gestión e institucionales. Ahí es donde se preguntaba, precisamente, sobre el plan de gestión, la participación en la gestión del ciudadano, en la gestión del sitio, etc. Y ese color verde indica que ha sido valorado positivamente por los gestores. Es decir, tener plan de gestión se considera positivo, tener sistema de gestión se considera positivo, tanto en el presente como potencialmente para el futuro. Otro de los grupos de preguntas que ha sido valorado, que arroja un resultado positivo, ese que es el 4.8, usos sociales y culturales del patrimonio. Y ahí, por ejemplo, había preguntas referidas a los usos rituales y espirituales, a la valoración del patrimonio por la sociedad, cambios en los modos de vida tradicionales, identidad, cohesión, etc. Ese tipo de cuestiones. Y también se valoró positivamente. Pero, como vemos, una misma pregunta puede ser también valorada negativamente. Es decir, un mismo conjunto puede arrojar ambas tendencias. En este caso, sobre todo, fue la pregunta de cambios en los modos de vida tradicional los que llevó a esos resultados en rojo, a esos resultados negativos. Pero, la parte que fue valorada de forma más negativa por los gestores es esa otra pregunta, esa otra subsección, la 4.7, condiciones locales afectan al sitio, en inglés, physical fabric, a la condición material del sitio. Ahí es donde había preguntas relativas a humedad relativa, temperatura, es decir, a condiciones ambientales, diferentes de cambio climático, que era otra de las secciones. Y aquí vemos que los resultados llaman la atención, en el color, la barra roja más larga. Y, en segundo lugar, en los factores negativos, está la subsección que se refiere a cambio climático. Es decir, en las condiciones ambientales se consideran uno de los riesgos mayores para los gestores de sitios culturales. Si nos fijamos en sitios naturales, todavía más. En este caso, el grupo de afecciones negativas que destaca es cambio climático. Cambio climático, seguido por especies invasoras o hiperabundantes. Y esto es un... Hemos visto que ha surgido bastante habitualmente, no solamente en sitios naturales, sino incluso también en sitios culturales, que hablaban donde hay jardines, arbolado, etcétera, y también señalaban este aspecto como un aspecto negativo. Para los sitios naturales, una vez más, lo más positivo es todo lo referido a la subsección 4.3, gestión y factores institucionales y de gestión. O sea, una vez más confirmamos que la importancia de la gestión para los gestores. Y todavía es más notorio, en este último caso, los sitios mixtos, que recuerdo, son dos. Los sitios naturales son cuatro, los sitios mixtos son dos, pero no por ello vamos a dejarlos de lado. Para ellos, igualmente, la gestión sigue siendo lo más importante y lo más positivo. Y lo más negativo, en este caso, es lo 4.8, los usos sociales del patrimonio o culturales. Entramos en algunas de las preguntas referidas a la gestión, a la sección referida a gestión. No sé si se llegan a ver las traducciones que he puesto junto al original en inglés. Estas son las respuestas dadas a la pregunta 5.3.1. Marque las casillas que mejor describen el carácter del sistema de gestión del bien. En este caso, el cuestionario no pregunta por planes de gestión, pregunta por cómo se hace la gestión. Entonces, diferencia entre el sistema público, el sistema nacional, provincial, etc. Llama la atención ese dominio, ese 45,8% de sistema tradicional de gestión. Y nos preguntamos a qué se refiere y cómo leer esto, si positivo o negativamente. Es uno de los casos en los que hay que descender a los casos concretos para tener una opinión más formada. Otra pregunta fundamental, interesante. La 3.12, 5.3.12. ¿El sistema o plan de gestión es adecuado para mantener el valor universal excepcional del bien? El 58% piensa que es plenamente adecuado, completamente adecuado, pero un 29, y nos parece una cifra significativa, considera que es solamente parcialmente adecuado. Evidentemente, nuestro objetivo sería el 100%. Y un 12% que incluso dice que no hay plan o sistema de gestión en marcha. Por supuesto, a la hora de analizar todo este tipo de datos estadísticos hay que tener en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es que hay bienes muy complejos en la lista. María, por ejemplo, aludía a Arampi, Arte Rupestre del Arco Mediterráneo. Otro bien muy complejo, veo a Jessica por ahí, es el Camino de Santiago, con todas las comunidades implicadas, con situaciones muy diferentes, a Lledos, etcétera. Este tipo de bienes implican también que el gestor o el encargado de redactar el informe periódico ha tenido que hacer una media. Una media que muchas veces se basa en una percepción o en una búsqueda de la verdad, pero que puede estar teñida también de otros aspectos o de otras consideraciones. En una reunión que tuvimos, de otro de los bienes, se decía si uno dice sí y otro dice no, es que no. Es decir, o no, o es mitad a mitad. ¿Cómo resolvemos esa duda? Entonces, ese tipo de cuestiones también pueden afectar a los resultados que dan este tipo de instrumentos. Recursos financieros. Aquí me parece que os estoy obligando a cerrar los ojos para llegar a verlo. Resumiendo, se pregunta, ¿es el presupuesto suficiente para gestionar la propiedad efectivamente, la propiedad del patrimonio mundial? Solo el 12% dicen que el presupuesto es adecuado. Solo el 12%. Para el 67% es aceptable, pero podría mejorar. Vemos aquí otro dato significativo. Otra pregunta sobre futuro. ¿Las fuentes de financiación son seguras y van a mantenerse así? El 42% piensan que están seguras en el medio y largo plazo. Pero para el 42% en el largo plazo, para el 44% en el medio y para el 12% no son seguras. Y otra pregunta sobre recursos humanos. ¿Son los recursos humanos adecuados para mantener la propiedad? Solo el 32% piensan que son adecuados. Para el 55% responden parcialmente a las necesidades. Y para el 12% son claramente inadecuados. No quiero pintar un panorama catastrofista. Esto como dicen en la televisión, ¿no? Estos son los datos, ustedes saquen las conclusiones. Otra de las herramientas que permite este sistema de tratamiento de datos que ha generado UNESCO, el Centro de Patrimonio Mundial, es la comparación entre ciclos. En ocasiones no coinciden exactamente las preguntas, pero sí que ha agrupado las preguntas de forma que se puedan realizar este tipo de comparaciones. Nos ha llamado mucho la atención esta, por ejemplo. Se pregunta a las propiedades, a los sitios, si la integridad está intacta. Uno de los criterios básicos. Si la integridad está intacta. Y nos ha llamado la atención que, mientras que en el segundo ciclo el 93% pensaban que sí, nos encontramos que en el tercer ciclo el 89%. Claro, hay que tener en cuenta también una cosa, que el 100% de 49 sitios implica que con que dos sitios cambien esta respuesta, cambian los resultados. Pero aún así, como decía antes, nuestro objetivo es el 100%. Por tanto, nos parece significativo destacar este hecho. O sea, que hay más sitios, aunque sea uno, aunque sean dos, que consideran que la integridad está comprometida. Lo mismo ocurre con la autenticidad. Del 91% en el segundo ciclo al 89% en el tercero. Una vez más, con que uno o dos sitios cambien, cambia el resultado, pero es significativo. Otra de las preguntas. Número de propiedades con un sistema de gestión full implemented, o sea, plenamente implementado y monitorizado. Pasamos de un 40% en el segundo ciclo a un 43% en el tercer ciclo. Bien, tenemos un resultado positivo. Vamos mejor, vamos mejorando. Por muy poco, es lo mismo que ocurre cuando se pregunta si a los sitios, si ese sistema de gestión es adecuado para mantener el BUE, el valor excepcional universal. Y en este caso, por una mínima, también. Se considera que podemos decir que hemos mejorado. Hemos pasado del 57 al 58. En el caso del monitoreo, no es así. La tendencia es la contraria. El número de propiedades que tienen un programa formal de monitoreo. Pasamos de un 40% a un 28. ¿Qué ha pasado ahí? Hemos ido a menos. Se han perdido esos programas. ¿Dónde han ido a parar? Número de propiedades en las que los roles o los papeles y las responsabilidades están claramente definidas en el sistema de gestión. También la tendencia es decreciente, una vez más, entre el segundo y el tercer ciclo. Y lo mismo pasa con participación ciudadana. La primera de las preguntas es número de propiedades en el que los beneficios del turismo son compartidos con las comunidades locales. Pasamos de un 82 a un 72. Yo también hago esfuerzos para leerlo. Y número de propiedades, la segunda de las preguntas, con un sistema de gestión que incluya un marco formal para la participación ciudadana. Pasamos de un 100%, que era una cifra muy buena en el segundo ciclo, a un 91 en el tercero. El objetivo es no llegar a esto. Con estas conclusiones, o con esta exposición de datos, que como he dicho es parcial, de todo lo que incluye el informe periódico y está orientada a lo que nos ocupa hoy, que son los planes de gestión, quisiera esbozar unas conclusiones. Unas conclusiones en cuatro ámbitos. En primer lugar, sobre estado de conservación, sobre principales factores de impacto, sobre sistema de gestión y monitoreo y recursos humanos y financieros. En el primer caso, estado de conservación, de la comparación de resultados que hemos visto, resulta que más sitios consideran comprometida su integridad y autenticidad en este tercer ciclo, con respecto al segundo. Y es un signo de exclamación, una pequeña alerta. Los factores de impacto negativo. Por orden, poniendo en orden eso que hemos visto en los tres tipos de sitios, parece que uno de los más destacados es cambio climático. Un segundo es gestión de visitantes y turismo. Un tercero, desarrollo inmobiliario comercial. Y, por último, infraestructuras de transportes y servicios, incluyendo aquí también energías renovables, que es otro aspecto que también ha sido mencionado y que específicamente es preguntado en el cuestionario. Si atendemos al sistema de gestión y monitoreo, positivo. Aunque no he puesto una diapositiva anteriormente, lo traigo aquí. El marco legal es considerado suficiente en la mayoría de casos. Eso no es un aspecto que los gestores valoran positivamente. Pero, como veíamos antes, solo un 58% considera que el sistema de gestión es adecuado para la protección del BUE. Y, todavía más alarmante, el 12% no cuenta con sistema o plan de gestión. Y la pregunta es lo bastante amplia para incluir no solamente el plan de gestión rígido, según los modelos que conocemos, sino también sistemas de gestión más amplios que ese. Y, aún así, el 12% considera que no hay. En cuanto a recursos financieros y humanos, tan solo el 32% considera que sus recursos humanos son suficientes y es poco. Para el 55,1% cubren parcialmente sus necesidades y, para el 12%, son insuficientes. En cuanto a los recursos financieros, el 67% responde que el presupuesto es aceptable, pero que podría mejorarse. Para el 18% es inadecuado. Y, también importante, el 12% considera que sus fuentes de financiación no están aseguradas para el futuro. que, también es un dato fundamental. Me acerco ya al final. La conclusión es que, a partir de estos datos, hay que trabajar en la búsqueda de estrategias, soluciones, ese plan de acción que será elaborado a nivel nacional, pero también a nivel de la región UNESCO. De hecho, del 19 al 21 de diciembre está previsto un seminario en París, con el que nos reuniremos los focal points, los puntos focales nacionales y encargados del informe periódico. Pero, no quita que, finalmente, el trabajo, y en lo que respecta a los planes de gestión particularmente, sea de los gestores y de los que están al frente de cada uno de esos sitios. Y, por eso, termino con esta última diapositiva. Podemos hacerlo. Es trabajo de todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.